Yo he sufrido desengaños en la vida Mis amigos me han tratado con traición Me tinta, me duro, tacaño y miserable ¿Quién son ellos pa' tomar la decisión? Sin embargo, yo he seguido para adelante Por el camino que Dios he escogido para mí Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mala fe y venceré Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mala fe y venceré Yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo sé que yo sigo pa'lante cosa buena Porque tengo buena fe Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo vengo de la tierra de este amor y se bebe buen café Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mala fe y venceré, venceré Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde, donde termina, pero donde no existe el mala, mala, mala fe Y mira como dice, mami Conmigo no puedes Y ahora menos te vengo a cojarnos para echarlo bien chévere ¡Ay, ya! ¡Es que llegaré al paraíso! Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Me tiran de duro, tacaño y mi cerebro y no saben cómo es Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Conmigo no puede nadie, conmigo no va a poder Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo te voy agarachando por aquí, por allá, que por donde quieras Que mira que rico es Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Rumba para los romperos, mi tumbancia es como él Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé